En una ciudad asignada por constantes cortes eléctricos y escasez de gasolina, la resiliencia es una obligación. Así lo entendió Augusto Pradeli, empresario y piloto de carreras, que agobiado por el deterioro de los servicios públicos, decidió usar lo bueno que le ofrecía la ciudad de Maracaibo para resolver una de sus necesidades, la movilidad. ¿Qué hay en el país, qué hay en la ciudad que funcione eléctricamente? Los carritos de golf. Entonces dije, nada, voy a buscarme un carrito de golf. Y así fue, con un carrito de golf donado, modificándolo para darle estabilidad y con el motor de una moto, comenzó a construir su primer prototipo eléctrico, aunque en la primera no resultó del todo. Bueno, sorpresa, es muy lento, no pasa de 16 kilómetros por hora y era como que, Dios mío, una bicicleta me pasaba. Empezamos a meternos con curiosidad en la parte eléctrica, me asesoré con gente de la Universidad de Zulia, me busqué ingenieros electricistas, me busqué ingenieros en mecánica. Y ahora, hoy hemos llegado a tener un carrito de golf que llega a 40 kilómetros por hora, suficiente para la ciudad. Con una carga de seis horas, podemos recorrer de 60 a 100 kilómetros. Eso ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida. Y de esta forma construyó cuatro vehículos más que cargan con energía 110 y tarda un mes y medio en construirlo. Aceptamos la invitación a dar un paseo por la ciudad y mientras vivíamos la experiencia, Bradeli recordó que así como se vio en la necesidad de parar sus vehículos por falta de gasolina, estos autos eléctricos también tuvo que guardarlos. Empezaron los apagones y dije, ah, ahora sin luz, nada, no puedo mover los carros y dije, nada. Voy a investigar sobre las celdas solares e inventamos un carrito de comida con panel solar que va a la Plaza de la República, a donde queramos va y con la energía del sol y es increíble. Como el carro es más grande, le puedo colocar dos hasta tres paneles solares y eso me da una autonomía que no me para nadie. Yo puedo estar todo el día, mientras haya sol, puedo estar todo el día rodando. Utilizando el mayor recurso natural que tiene la ciudad, construye ahora autos que usan energía verde. Energía que también está siendo utilizada por la Alcaldía de Maracaibo en postes públicos inteligentes que ofrecen Internet y otros servicios y que para Bradeli, visionario por convicción, allí es donde está el futuro. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.